Trabajadores del Sindicato de Empleados de Confianza de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca secuestraron más de una docena de camiones del transporte urbano para bloquear la avenida Héroes de Chapultepec y exigir al gobierno del estado atención similar a la que han recibido otros sindicatos. Entre las peticiones de este sindicato que agrupa a 250 empleados se encuentran puntos pendientes planteados desde hace un año en un pliego petitorio y en el que destacan las demandas de incremento en el rubro de eficiencia y calidad, recursos para la construcción de su propio edificio sindical y la adquisición de terrenos para trabajadores. Conductores y usuarios del transporte urbano se vieron afectados por el cierre a la circulación en la avenida Héroes de Chapultepec desde el entronque con la calle de Manuel Ruiz hasta Emilio Carranza, lo mismo en el boulevard Eduardo Vasconcelos. Nos vamos a retirar hasta que no venga, pedimos audiencia con el señor gobernador, entendemos que hay cambios ahorita internos. Ahorita vino el licenciado Pablo Calderón, no queremos ya platicar con él porque él es el que nos dio el ofrecimiento en la mañana y él tiene desde el año pasado pleno conocimiento de todo lo que tenemos pendiente con el gobierno. Él debió de haber dado un seguimiento a los pendientes que tenía con el PECUAPE. Policías estatales llegaron a la zona del bloqueo para persuadir a los manifestantes a permitir el paso vehicular. No lo lograron. El coordinador de asesores de la Secretaría General de Gobierno, Pablo Calderón, intentó negociar. Sí, el gobierno del Estado ha hecho una respuesta de acuerdo a las peticiones que desgraciadamente, según su punto de vista, no satisfacen sus exigencias. Desde luego estamos conscientes que las necesidades de ellos son muchas, pero bueno, el ofrecimiento que se hizo es un ofrecimiento que el gobierno del Estado puede otorgar. Y a decir de los trabajadores del SECUAPJO, desde el 19 de marzo emplazaron la revisión salarial y atención a puntos pendientes en el pliego de demandas. Bueno, independientemente de que sea un asunto netamente universitario, ya que ellos exigen la mejora de sus salarios y un incremento en unos ramos de eficiencia y calidad, el gobierno del Estado ha ayudado a resolver este problema ante la imposibilidad económica de parte de la propia universidad. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.